Este es un chalequito, también con restos de lana, empecé a tejer y no sabía si me iba a alcanzar, me alcanzó todo justo a medida, no desperdicié ni un centímetro, pero son todos restitos y anudaditos y es una lana muy rústica, entonces tenía pedazos muy finitos y otros muy gruesos. Le agregue un hilito para reforzar el rojo porque este es un cordón de otro tipo de lana que la necesitaba para completar lo que me faltaba, entonces se lo puse adelante. Empecé por las dos partes delanteras, entonces el único detalle es que acá, cuando monté los puntos, lo que sería la colita donde empieza, acá también monté los puntos, pero di vuelta al tejido, de manera que la colita me quedará a la inversa, es decir, lo único que se va a ver es como que este sería el mismo derecho, pero está invertido, pero es el primer montaje nomás, como yo uso aguja de doble punta, lo pude, o lo hice, tengo tres agujas en realidad, entonces, después lo seguí todo en una sola aguja, de manera que siempre el frente me iba a quedar con, esto se lo agregué después, pero el frente si no me quedaba bien. Entonces acá vas a ver, cuando yo le hago el otro color que voy subiendo y siempre se tiene que ir retorciendo, para que no quede suelto, y acá también retorciendo, porque si no me hubiera quedado de este lado. Entonces hice los dos frentes, acá cuando cierro, cerré el 4 puntos, 6 puntos, no me acuerdo, pero cuando cerré tuve que ir subiendo el otro color a la par, y en cada vuelta lo fui retorciendo y subiendo, porque si no te queda suelto, este, el otro color, entonces lo tenés que ir enroscando, y en este, a ver, acá también fui subiendo, y cuando iba cerrando el rojo, por atrás también iba retorciendo y acompañando en la subida con el otro color, porque si no, de acá te salta acá, queda suelto, tenés que ir metiéndolo en el mismo tejido. Cuando ya llegué acá, esto, en esta parte, que yo más o menos me medí, acá fui aumentando puntos, de los dos lados, fui aumentando puntos, subiendo así, un poquito, aumentando un puntito, y después ya seguí con un solo ovillo, completé acá lo que faltaba, que era más o menos la misma cantidad, y seguí por atrás, después seguí por atrás, entonces me quedaron las dos partes, que lo único que hice, es decir, el hombro está hecho en una, a continuación, es una sola misma pieza, y lo único que fue, es coser acá, que lo hice con este hilito, y listo, así nomás. Es lana natural, es, aunque se lo ve muy rústico, pero es un abrigo, que es, tiene otro, es distinto. Esta parte, se la agregué después con un bollito que me quedaba, y dije, bueno, veremos qué pasa. Y lo que hice fue montar los puntos, por acá, y bueno, como tengo tres agujas, les decía, le, pude más o menos maniobrarlo, no tengo cable, pero creo que después lo pude hacer todo con una sola misma aguja, y le di lo que, lo con lo que alcancé, y entonces le di esa terminación. El día de mañana puedo ponerle un cierre, o un ganchito, pero es para, sobre todo, para la espalda y el pecho.